Y como dice cada uno de los comandantes, como dice cada uno de los comandantes, siempre se aprende la vida. Alvaro el director, solicitamos permiso para respirar. Muchas gracias a todos, permiso por serido, que tengan buena tarde y sigan disfrutando a estos grandes artistas, a estos grandes seres humanos. Gracias. 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 Gracias.